La parte más importante, estoy compartiendo con ustedes, esto y las cartas podrá hacer comprender a ustedes cuando yo digo que yo estoy lleno de mi país. Y cada vez que yo salí con una cámara por el interior de la República y tuve a través de un lente que precisara un encuadre y precisara un árbol y una rama de un árbol y una montaña allá en el fondo, se me quedó. Y en la medida en que yo daba a mi país mi interés, mi país se me metía con su grandeza. Era inevitable. Muy bien, muy contento, ¿verdad? Y ahora estoy, lo último pues que se me ocurrió hacer es desarrollar una filosofía que no me ha nacido de golpe. Vamos a decir que es el producto de esa comunicación que he tenido con mi padre, que es la nuestra. Me ha preocupado, estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. A través de su conciencia como país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Cuando yo he emprendido una campaña en recuperación del nombre de Bolívar, no es un menos recuperar del nombre de Bolívar, por más que esto signifique tanto. Es que el recuperar el nombre de Bolívar significa recuperar en gran parte la conciencia de qué significa ser venezolano. He dicho varias veces que de ninguna manera yo quiero sonar peyorativo hacia otras nacionalidades. Por favor, no lo vayan a interpretar de esa manera, ni tampoco como chauvinista. Cuando yo he dicho 20 veces la figura del Che Guevara es hermosa porque es un romántico y es bella. Cuando yo digo Fiel Castro es un tipo interesante, logró una serie de cosas y tiene una personalidad extraordinaria. Cuando yo digo Allende, Allende es digno de estudio, hombre que murió también por una causa. Tuviera o no razón, algo de razón tenía desde que existió. ¿Y en qué se equivocó para aprender? Mao Tse Tung, un hombre capaz de imponerse a 700 millones de personas. Perdónenme, hay que quitarse el sombrero. Cuando Marx, a pesar del tiempo transcurrido, todavía tiene influencia, por más que haya cambiado la estructura socioeconómica del mundo, es respetable y debe ser estudiado. Pero de eso a considerar los héroes de segmentos de la población de mi país, hay una gran distancia. Considero que deben ser estudiados, pero no contemplados como guías. Tenemos nuestros guías. Y aquí es donde yo decía, no lo digo en forma peorativa, pero yo resiento que vaya a venir un señor argentino a decirme a mí como venezolano como es la cosa. O que hay un señor cubano a decirme a mí como venezolano por donde es el asunto. Si nosotros tenemos suficiente materia gris y suficiente pasado histórico y suficiente fuerza como país para decirle a todos ellos bultos por donde es el asunto. Y si sueno chauvinista es quizás, no porque lo sienta, puesto que no, yo no soy chauvinista, sino porque quizás deba exagerar o hacer resaltar más todavía el papel que Venezuela debe jugar en el mundo entero, y especialmente en la América Latina. Por eso es que yo he buscado la manera de, a través de Bolívar, regresar a la importancia de ser venezolano. Por eso es que he dicho, hay que rescatar a Bolívar. Por eso es que las personas que han escrito recibirán su libro, Bolívar ya lo dijo, que es una recopilación de pensamientos de Bolívar, alrededor del mes de marzo, por cuanto va a ser editado el mes que viene. Perdón, el mes de febrero. Perdón. Perdón. Perdón.